con el permiso de esta décima décima séptima legislatura de mi compañía de mis compañeras diputadas de la mesa directiva de quienes nos siguen a través de los diferentes medios digitales. Primero que nada felicitar y reconocer al diputado José María Chacón como impulsor principal de esta iniciativa con proyecto de decreto que pretende incorporar la violencia digital y mediática en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Quintana Roo en donde en esta suscribimos pues además del diputado José María Chacón la diputada Silvia Sánchez, la diputada María Fernanda y una servidora. Las representaciones que se hacen en medios de comunicación o de entretenimiento muchas veces refuerzan a través de mensajes, imágenes o expresiones los roles de género que promueven el sexismo, la desigualdad y la discriminación entre las personas y las relaciones sociales, normalizando el papel subordinado de las mujeres. Son justo estas prácticas que como legislatura debemos erradicar para poner un piso firme y más parejo para todas y todos. No sólo se trata de agregar un concepto más de violencia en nuestro marco legal, se trata de reconocer que hay diversas formas que históricamente se han utilizado para violentar a las mujeres, niñas y como sociedad tenemos que ponerle un alto. Pues seguir siendo testigos o testigas mudos de estas violencias nos convierten en cómplices de las mismas. Las expresiones en contra de las mujeres en todas sus diversidades apoyada e impulsada por los medios de comunicación y la industria del entretenimiento va influenciando en la aceptación de la violencia, lo que trae como consecuencia el crecimiento de delitos lacerantes como los del índole sexual y familiar. Como vemos lo que sucede en el acontecer cotidiano de nuestro estado, donde se han elevado todos estos delitos. Tenemos que reconstruir esa sobre representación que se otorga a las mujeres como cuidadoras y servidoras en papeles secundarios, en los que muchas veces prevalece la cosificación sexual para el consumo masculino, es decir, se les niega a las mujeres la posibilidad de ser representadas como protagonistas de la historia, personas autónomas, independientes, valiosas y que toman decisiones. Esta iniciativa que hoy se presenta pretende influir para que los medios de comunicación y de entretenimiento muestren la diversidad cultural, étnica, social y económica y que sea acorde a la realidad que vivimos y a los avances que se han logrado en materia de derechos humanos de las mujeres. Hoy, en Quintana Roo, siguen teniendo mucho que perder en la vida pública, pues prevalecen formas de violencia dirigidas contra ellas en medios de comunicación o plataformas de difusión que se basan en rasgos sexistas, en la apariencia o en burlas respecto a su vida íntima o sexual, mientras que los hombres en la generalidad no se ven agraviados por estas condiciones. Quiero señalar que esta legislatura en particular ha contado con hombres aliados de las mujeres. Esta iniciativa, al igual que otras, no hubiera sido factible sin el compromiso decidido de quienes hoy participamos en esta décima, séptima legislatura. Diputadas y diputados convencidos de que es posible un mundo más justo y más igualitario. Es por eso que aprovecho este espacio para que de manera propositiva, estimular, invitar a los medios de comunicación y en todas las expresiones artísticas y publicitarias que surjan en nuestro territorio, para que sean agentes de cambio, de transformación cultural, que ayuden a impulsar el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas en todas sus diferencias y a comunicar desde la igualdad sin denostar ni discriminar. Este paso que hoy damos por la igualdad es parte de la cuarta transformación. Es uno de muchos más que daremos para lograr una convivencia en paz, en condiciones de justicia, en condiciones de progreso para nuestro estado. Es cuanto. Muchas gracias.